Ahora nos vamos a Chiapas porque en la inauguración de la rehabilitación del Parque Central de Chihuahua, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, expresó que se invierte en mejorar los parques públicos porque simbolizan unidad entre la población, al ser lugares de encuentro y sano esparcimiento para las familias. Luego de recorrer y constatar las mejoras que se hicieron en este parque, el mandatario mencionó que se podrán divertir niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores y la población en general, ya que es un espacio cercano a los comercios. Cuenta con jardineras, kiosco, piso estampado, cancha de básquetbol, juegos infantiles, iluminarias, solares. Este espacio que ahora se lo venimos a entregar al pueblo porque es patrimonio de Chihuacén, también aquí se van a poder divertir los adultos mayores, los jóvenes, las niñas, los niños, todos sin ninguna condición, sin ninguna distinción. Este es un verdadero lugar de encuentro, símbolo de la unidad del pueblo de Chihuacén.